Francis Mejía García, vendedora de un negocio ubicado en el barrio central de Bluefields, explica cómo fueron víctimas de robo por parte de dos mujeres de identidades desconocidas, por lo que hace un llamado además comerciante a estar más atento en sus negocios. Ella dice que nadie, pues que las querían solamente un tinte y que el muchacho le dijo que ella le iba a atender, pero dijo que no, que le iba a atender una de las muchachas y estaban cerradas, pues que la muchacha era la que estaban teniendo y nosotros estábamos con otros clientes. En ese momento el muchacho estaba sacando cuenta, parece que una de ellas entró, habían dos, una de ellas entró en esta área de los juguetes y se fue directamente a ella y agarró lo que es la cartera. Cuando agarró la cartera ella se vino para acá y ya supuestamente que no, que ya no querían un agua para el tinte y que el muchacho no sé qué cosa y estaban hablando entre ellas dos. Se fueron para la parte de enfrente, pero ya llevaba una de ellas el bolso metido en la blusa, se fue para allá. La parte de enfrente ella se puso donde está la mesa, donde están todos los que es los reproductores y esas cosas y parece que en ese mismo, en el mismo bolso que robaron ellas, en ese mismo bolso llevaron lo que es el, el reproductor, pero ya como tipo uno fue que los dimos cuenta que habían robado el reproductor y ya hasta la salida que salimos fue que los dimos cuenta que el bolso también se había llevado. Y aproximado de eso, de que cuánto se llevaron, la señora dice que andaba un dinero de un diezmo, que ella tenía como tres meses, dice que lo andaba, andaba lo que es en una de sus tarjetas, su cédula y todas esas cosas, ella andaba ahí y el reproductor que valía como trescientos y algo, nada más. ¿Cuántas mujeres eran las que entraron a este lugar? Eran dos. Una de ellas tenía el cabello en rojo, rojizo, andaba como una diadema, la blusa de ella era como floreadita y la otra es una más gordita, que son blanquitas las dos, una más gordita, camisita celeste, pantalón celeste también, y andaba una en una cartera y andaba un pañuelo. Parece que ahí andaban ellas escondiendo todo. ¿Un consejo a los demás comerciantes para que se cuiden de estas mujeres? La verdad que sí, porque vos sabés que estos en los negocios se deben de tratar de organizar entre ellos mismos, porque es un robo que tienen que, o sea, aliarse ellos mismos, ¿me entiendes? Como ahorita sucedió esto a quien de nosotros también puede llegar a suceder en otras ventas, y poner una alerta, ¿me entiendes? Que no son más, estas no son más de dos, son más, ¿me entiendes? Porque así fue en la parte de enfrente de quien de nosotros les robaron, y se ven que no son ellas mismas, se ven que son otras. Entonces, por una parte sería que todos los comerciantes se aliaran, hablaran, ¿me entiendes? Y ver en las cámaras, ¿me entiendes? Porque en cualquier momento van a entrar en otras ventas, eso no va a ser ahorita.